tenemos la primera imagen oficial del primer set de lego toy story 4 en la que tenemos un mejor vistazo al parque de juegos que pudimos ver en uno de los últimos vistazos de la película como se puede ver viene con varias actividades para que los más pequeños puedan divertirse este set incluye los cinco personajes principales de la película tenemos a budi junto con voz el regreso de bob peep con una nueva apariencia y la nueva dupla de personajes quienes son ducky y boonie en la descripción les dejo un link para que vean más información